Ay, sí. Rodolfo, gracias por estar otra vez aquí, gracias por permitirnos compartir contigo este mediodía. Rodolfo, hoy comenzamos, inaugurábamos, abríamos el programa hablando de lo que significa la gratitud, ¿Verdad? Y que la gente tiene que ser agradecida, comenzando por la vida misma, ¿Verdad? Por los buenos gestos de vecinos, de amigos, de familiares, de clientes, de 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 lectores, por ejemplo, Rodolfo ha sido un colaborador desde el primer día de nuestro programa, apostó, apostó a esta a este a este espacio. Así que primero, Rodolfo, agradecerte, agradecerte tus participaciones prácticamente semanales y todo toda la riqueza que aportas, que aportas a este espacio. Por favor, el que viene a dar gracias soy yo, de verdad, la comunidad dominicana necesita espacios locales donde pueda comunicarse continuamente, ¿Verdad? Con 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 su nación de origen, y ustedes me lo han permitido, y quiero seguir haciéndolo. Vamos a ver, aquí tengo yo, primera agenda integral de cooperación y desarrollo, diáspora domínico- americana, gobierno de la república dominicana, fase inicial, Estados Unidos, dos mil veintiuno. ¿En qué consiste esta primera agenda integral? Los dominicanos en el exterior, sí, los dominicanos en el exterior nunca habíamos presentado una propuesta. Traemos proyecticos, traemos iniciativas, pero nunca habíamos presentado una propuesta integral, y era necesario, sin importar el gobierno que fuese de turno, simplemente por el hecho de que ya era tiempo, la como reiteré la última conversación que tuvimos, estamos entre esa tercera y quinta generación, que es el momento idóneo, donde tenemos suficiente capital intelectual en los Estados Unidos, económico también y político, y por qué no hasta social, y ya es el momento donde existe todavía esa añoranza de uno poder darle al país y tener con qué darle. Entonces era necesario fijarlo alrededor de puntos muy específicos que no requieran de más estudios técnicos, de más, si se quiere, de más consulta, de más, en fin, porque todas terminan siendo engavetadas. Y entonces nos enfocamos en cuatro puntos básicos, productividad, gobernanza, educación y salud. El querer hacer algo más allá de eso es simplemente diluir la intención. Son treinta y ocho puntos muy específicos. Desarrollo, gobernanza, educación y salud. Sí, no requieren necesariamente la participación plena del gobierno, se le extendió al gobierno como máxima autoridad de la República Dominicana, pero sí son muchas iniciativas que presentan la necesidad de comenzar a definir los canales de inclusión de los dominicanos en el exterior y su potencial a favor de la República Dominicana. Hay un dato muy interesante que está en este, vamos a decir, libro, esto es casi un libro, wow, me gusta mucho Rodolfo, felicidades, que dice, el 83.8 de los flujos de los últimos ocho meses provino de Estados Unidos. El Banco Central de la República Dominicana informó que en el 2020 las remesas alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos diez años. Al registrar un monto de ocho millones, no, ocho millones doscientos diecinueve mil millones de dólares, esto representa un dieciséis por ciento por encima del dos mil diecinueve. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué debe hacer la República Dominicana para seguir garantizando esto? Porque aquí hay unas estadísticas donde muestra que la mayoría, que el cuarenta y cuatro por ciento nacieron en la República Dominicana, pero hay un porcentaje que ya está, que es lo que hablábamos el otro día, de las diferentes generaciones, que si no la traemos, pues ya no le van a estar pagando, porque su madre ya se la llevaron, si se casaron se llevaron al esposo, entonces no van a tener ni vínculo. Y estamos llegando al pico con las remesas, el que crea que eso va a seguir hasta llegar a veinte mil millones de dólares. Ya lo hemos dicho, y eso la tendencia ahora en el veintidós es a disminuir. Así es, así es, yo creo que ya llegamos a pico, incluso no se le puede pedir más. Creo que incluso los familiares que están aquí, incluso hay un artículo que escribo que trata acerca del libro de Frank Kafka, que habla de un momento donde esa persona a quien tú le manda, le manda, le manda, le manda, eventualmente tú vienes y te das cuenta de la metamorfosis que en verdad no requería de nada. Que vivía como un príncipe y se había pagado. Exactamente, entonces yo creo que el país ha llegado a ese punto donde es mejor crear los canales de inclusión y de participación, no solamente en inversión, que creo que es el próximo paso natural del dominicano en el exterior, el poder participar en el desarrollo de su nación de origen, incluso sin tener que estar aquí, ya sea a través de bonos de la diáspora, a favor de infraestructura, o ya sea a través de la titularización de la misma remesa, para crear un fondo fiduciario para la diáspora en caso de que quieras regresar, tengan acceso a préstamos blandos para, en fin, para compra de una vivienda o la puesta de un negocio o cualquier otra cosa. Rodolfo, buenas tardes, qué placer saludarte, lo que quería saber es lo siguiente, a mí hay un tema que me apasiona mucho, es la educación, y me decía, aquí hay dentro de tu folleto también estructurado, dice que hay muchos jóvenes que podrían tener la posibilidad de venir a estudiar a las universidades dominicanas, qué tan factible o qué tan alto es el porcentaje de dominicanos que han decidido que sus hijos estudien en el país, a nivel ya universitario y de posgrado, eso es un ejemplo ahí mismo. Entonces, ¿y cómo, y cómo te beneficia cuando te vas de República Dominicana con una licenciatura, con una maestría para insertarte en el mercado norteamericano? Mira, la única universidad que está certificada en Estados Unidos es un IBE. UAC está tomando los pasos, pero el resto hay que, hay que apresurarla. ¿No? No, todavía no ha terminado su proceso. Incluso creo que, que como parte de las ofertas que le hacemos a la diáspora dominicana, el tú poder enviar a tus hijos de Estados Unidos a estudiar en una universidad aquí, sabiendo que al salir, va a salir con un título certificado que no tiene que hacer otra mitad de carrera o hacer, en fin, ni reválida, ni nada de eso, sino que sale certificado con una licenciatura y punto, ¿verdad? Este, porque en Estados Unidos tú ir a una universidad privada te cuesta 190 mil dólares. Si vas a una universidad pública, que son muy, muy buenas también, tú sales, te cuesta como 83 mil, 85 mil dólares. Incluso el promedio de deuda que tiene todo estudiante universitario en Estados Unidos anda por 33 mil, 35 mil dólares cuando termina la carrera. Muy bien, a través de un fondo fiduciario que sea destinado para la diáspora, no solamente podemos enviar a esos dominicanos que nacieron allá, ¿verdad? Que sus padres puedan enviarlos aquí a estudiar en una universidad certificada en Estados Unidos, sino que del mismo fondo pueda hasta tomar el préstamo para cubrirle la educación a su hijo o a su hija. Señor Rodolfo, indiscutiblemente que todo el tema de la diáspora que se presenta hoy en día y más los enfoques que tú has hecho, yo le he venido dando seguimiento que son muy ricos y muy plurales sobre todo. Hay que establecer que el modelo político en República Dominicana constituye un valladar que necesita ser superado para poder llegar a establecer una relación plena de doble vía con la diáspora. Claro. Porque de lo contrario vamos a caer en el utilitarismo secular que en República Dominicana siempre ha tenido como práctica desde el Estado para la diáspora. O sea, tú me mandas remesas, tú me resuelves los problemas hasta de balanza de pago, pero luego con qué yo te retribuyo. Entonces, indiscutiblemente que el tema de gobernanza en República Dominicana toma relevancia. Sí. Pero ese tema de gobernanza tiene que ver con la calidad de la democracia dominicana. Claro. Entonces, ¿desde qué punto de vista ustedes piensan que ese nudo que se produce en el modelo político dominicano puede empezarse a disolver con los influjos de la diáspora? Porque la diáspora tiene poder económico, que es una de los grupos sociales homogéneos, vamos a llamarle homogéneo porque tiene muchos territorios en común. Es el único que puede presionar para que la relación entre Estado y sociedad sea una relación más abierta. Claro. Y creo que el primer paso tiene que ser la nacionalización de los dominicanos que nacieron allá. Países como Guatemala. La doble, la doble ciudadanía. La doble ciudadanía. Pero eso tiene que ser inmediato. Eso es tu hijo naciendo el martes y el viernes tiene ya su su nacionalidad dominicana. Dominicana. No hay por qué agotar un proceso de dos, tres y cuatro meses. Burocrático. Excesivo, excesivo. Y dando un saltico a la educación. Para una persona lograr homologación de un título de Estados Unidos de bachiller para entrar a una universidad aquí es no menos de nueve meses. No menos de nueve meses y es mojando manos, sabiendo bien lo que significa el término. Y otra cosa, ahora que tú dices eso de la parte educativa, hay trámites tan difíciles porque, por ejemplo, en Estados Unidos si tú vas a ingresar un niño que viene de estudiar aquí en un colegio o en una escuela, simplemente tienes que llevar la nota certificada que te dan al final del año y con ese documento ya, pap, te lo ingresan. Sin embargo, si el niño viene de Estados Unidos a la República Dominicana, hay que buscar un sinnúmero de documentos y llevarlo al ministerio y al que se yo. ¿Cómo tú? ¿Tú hay que hacer el nombre de la razón? Seis apostillados, catorce sellos y nueve meses de diligencia. Y para terminar el punto que fijaba bien don Daniel, el hecho de citar siempre son dos millones, son dos millones. Yo tengo una lucha interna con eso de que cuánto son y cuánto mandan y me gusta decirlo siempre. Dos millones y mandan ocho mil doscientos millones de dólares. No somos dos millones, somos novecientos mil. El millón y cien mil todavía no es dominicano. Y no se refieren a ellos como dominicanos porque no son partícipes del proceso democrático, no tienen cédula, no tienen pasaporte, no pueden decidir quién es su diputado de ultramar, incluso no pueden ni votar ni por el presidente. Y lo próximo es que creo que para las próximas elecciones un miembro de los jueces de la Junta Central tiene que ser de la diáspora, tiene que representar a la diáspora y por igual tiene que haber primarias en el exterior también. Sí. Rodolfo. Espera, un momentito, vamos a cederle a la dama. Maribel Contreras. Porque así como usted se enjuaga la boca, si lo dejan acapar este programa enterito. Bueno, lo que para que yo. Y viene Rodolfo Pou, su tocayo de apellido. No, mi pariente. A hablar de su pariente, brillante igual que usted, y cuando viene a ver aquí hay un diálogo. Él es más brillante que yo. O un monólogo suyo. Monólogo suyo. No, no, Maribel, te cedo todo el resto del programa. Oh, Dios mío. Gracias. Rodolfo. ¿Usted es acaparador? Uno de los ejes principales. Porque todas esas gilets con las que él hace gárgara, perdón. Es que si tú no tienes nada. Es que son gilets usadas viejísimas, llenas de óxido, de moho, que él las va guardando. Es que si usted no tiene. Él guárdate el papel sanitario usado. Si usted no tiene nada importante que decir, yo te voy a ocupar el espacio. Qué desagradable esto. Rodolfo, Rodolfo. Ay, Dios mío, Rodolfo. Bueno, uno de los ejes principales que propones está relacionado con una de las problemáticas principales hoy en el mundo y uno de los eventos que más preocupa a la humanidad, también a los dominicanos, y es en el aspecto salud. Sostienes que la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica que menor inversión hace en salud. O sea, que necesita una especie de rescate. ¿Cómo planteas tú que sea esa colaboración entre la diáspora y la República Dominicana? Un punto de vista más sencillo es a través de la inversión. En Estados Unidos existen empresas y grupos económicos que están dispuestos a venir a construir y administrar hospitales públicos privados. elevar la eficiencia, convertir eso en lo que verdaderamente debe ser que es un centro de salud, ¿verdad? Que sea autosustentable, que no requiera de ningún tipo de educación de parte del gobierno. Y yo creo que con la oferta, yo creo que podemos rápidamente neutralizar el componente este negativo de la salud en el país. Bueno, tiene una clientela cautiva. ¿La actitud del gobierno, Raúl? Bueno, ha sido positiva. Hemos tenido ya dos reuniones. La semana pasada tuvimos una reunión con parte del Consejo de Ministros. Es muy receptiva. Hoy estamos emitiendo una carta para comenzar a darle formalización o el empoderamiento a la fundación mía, que es el componente técnico del documento, y quien encabeza prácticamente la mayoría de los puntos, o más bien la creación de algún tipo de órgano, ya sea un gabinete o ya sea un consejo asesor, que vaya de la mano de manera transversal con cada una de las instituciones del gobierno, y comenzar a darle iniciativa. Es algo evolutivo. Estos 38 puntos son los primeros. Creemos que eventualmente se serán reemplazados por otros, basados en la urgencia y el capital que posee la diáspora. ¿El presidente Luis Sabinader tiene conocimiento de eso? Sí, sí, se le entregó el 18 de septiembre. Yo personalmente en Nueva York, yo personalmente se lo entregué y personalmente se lo presenté ante un público de 1.400 personas. Bueno, sería interesante en algún momento que le hagan esa presentación también al liderazgo político nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú vuelvas, ¿cuándo tú regresas? Yo regreso cuando el país me necesita, a decir que a una llamada que me den yo estoy aquí. Y ahora mismo, ¿cuál es tu agenda? ¿Es un media tour, un tour mediático? No, tenía un compromiso familiar el viernes. Ah, ok, y aprovechaste. No, me aprovecharon. Ah, te aprovecharon. Me convocaron a varios programas de televisión y unas cuantas entrevistas que quedaron pendientes de la semana pasada. Y entonces, de esas que quedaron pendientes de la semana pasada. El asunto es difundir, difundir, difundir. Incluso, así como no todo dominicano en la isla conoce de la intención de la agenda, así también no todo dominicano en el exterior conoce bien de ella. Creo que hay temas, hay puntos interesantísimos. Última pregunta, no apostillada. Me gustaría saber, Rodolfo, ¿qué tipo de participación ha tenido la diáspora para la elaboración de estos estudios? Sí, se conformaron unas comisiones interdisciplinarias de profesionales dominicanos en el exterior, salpicadas de unos cuantos técnicos de otros países, de Holanda, cubanos, puertorriqueños y americanos también, que ayudaron a nutrirla. El concepto de diáspora no es nuevo y es mundial desde hace más de 20 años. Y si vemos los ejemplos de África con Europa, vamos a aprender mucho. Pero creo que aquí en América Latina nosotros fácilmente, he visto que hemos tenido 50 años de transición democrática sin interrupción, 20 años de crecimiento económico y una diáspora pujante, creo que podemos ser el ejemplo de América Latina, de lo que deben hacer las personas fuera de su nación de origen con su país. Adriano Espaillat, ¿qué pinta? Es la persona que fijó la motivación y la visión original. Ah, que la fijó, qué bueno. Y con él te hemos estado trabajando, con él se hicieron todas las reuniones desde diciembre, él nos convocó y poco a poco fuimos estructurando los equipos que trabajarían en los temas. ¿Valdría la pena, Rodolfo, que en algún momento tú vengas y eso sería bueno? Te sugiero aquí en el aire que viabilices, eventualmente te podemos colaborar en esto, un encuentro con el CONEP, Adriano puede ayudarte bastante en eso, con la, ¿cómo se llama? Con Adozona, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, con la misma Asociación de Industrias de la República Dominicana, con la Asociación de Empresarios de la Región Norte, AIDEN, creo que debes conversar con Adriano y que Adriano te mande donde César Dargán, que son medio primos. Válido, válido. Medio primos. Válido. Te la estoy dejando en el aire. Pero podemos nosotros conseguir la cita con César. El don consultor, ahora el don asesor, más dones, el don productor, el don conductor, el don poeta. Pero Rodolfo, ten cuidado con desgastarte con esta gente de aquí. De que descansarte. Gracias a Rodolfo Pou. Gracias a todos. Gracias a Rodolfo Pou por estar con nosotros. Gracias dos veces. Después de la pausa, salud y bienestar con Marlenín Fernández. Hoy venimos almigarados, azucarados, embiscochados, empanizados. Venimos a hablar de diabetes.